Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy es lunes 15 del mes de junio, ¿verdad? Espero que se encuentren bien y que hayan descansado el fin de semana. Hoy vamos a dar un repaso de lo que hemos visto durante todo el año, ¿sale? Bueno, vamos a ver los colores. Tenemos aquí morado, amarillo, azul, rojo y naranja. Muy bien, chiquitines. Y tenemos también aquí los números, ¿verdad? Vamos a ver los números, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro y por último tenemos el cinco, ¿verdad, chiquitines? Ok, es para que no se les olvide, ¿ok? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un repaso. Por ejemplo, lo que vimos, ¿se acuerdan? En una clase, aquí está mi cuaderno. Yo aquí tengo de este lado unas pelotas, aquí tengo más pelotas y aquí tengo menos pelotas. ¿Cuántas pelotas tengo aquí? Vamos a contar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pelotas. Y de este lado, ¿cuántas pelotas tengo? Uno, dos, tres, cuatro pelotas. ¿Dónde hay más pelotas? En este lado, del lado derecho. Y donde hay menos pelotas? De este lado, ¿verdad? Aquí tengo menos pelotas. Más y menos, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de las figuras. ¿Se acuerdan del triángulo, rectángulo? ¿Se acuerdan? Aquí yo tengo una charolita. Esta charolita es de forma rectangular. Eso, así es. Vamos a ver cuántos lados tiene. Uno, dos, tres y cuatro. Tiene cuatro lados como el cuadrado, pero la diferencia es que tiene dos lados largos y dos lados cortos. Este es el rectángulo. Muy bien, chiquitines. Y aquí, por ejemplo, tengo una caja. Esta caja, ¿qué forma tiene? Cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene sus lados iguales. Y tiene cuatro lados. Vamos a contarlos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Cuadrado. Ahora, vamos a repasar el círculo. Este es un platito. ¿Qué forma tiene? Circular, ¿verdad? Es un círculo. ¿Recuerdan la canción de círculo, círculo, círculo? Círculo, círculo, círculo. Este es un círculo. ¿Ok? Muy bien, chiquitines. Aquí, en una tapita, puse yo unas fichas. Aquí yo tengo unas fichas de colores. Vamos a ver y vamos a buscar dónde está la ficha azul. ¿Dónde está la ficha azul? Aquí, ¿verdad, chiquitines? Este es una ficha de color azul. Vamos a ver qué otra ficha encontramos en nuestra caja. Encontramos una ficha de color amarilla. Repitan conmigo, amarillo. Y tenemos otra ficha. ¿De qué color es esta? Rojo. Rojo. Muy bien. Ustedes lo pueden hacer también en casita si tienen fichas o si tienen tapitas de las botellas para reciclar. Y pueden poner sus tapitas y ir contando las tapitas o también repasando los colores. Esto les sirve mucho también. ¿Ok? Bueno, yo aquí tengo unas tarjetitas. Vamos a repasar las vocales. ¿Ok? Esta tarjetita tiene la vocal U. ¿Se acuerdan? U de uvas. Muy bien. Ahora tengo aquí otra tarjetita. Es la O. O de oso. Muy bien. Aquí tengo otra tarjetita que tiene la vocal A. A de abeja. A de abeja. Muy bien, chicos. Ahora vamos a ver otra vocal que nos hace falta, que es la I. I de iguana. I de iguana. Iguana se escribe con I. Muy bien, chiquitines. Ahora vamos a hacer un repaso de los medios de comunicación. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Uno de los medios de comunicación, recuerden, es la revista, donde podemos encontrar mucha información o si queremos encontrar algo, puede ser de deportes, noticias, moda o de programación. Este es una revista. Otro medio de comunicación tenemos el teléfono. Actualmente todos nos comunicamos con el celular. Este es otro medio de comunicación. Otro medio de comunicación que tenemos y que podemos hablar con nuestros abuelitos o comunicarnos es el teléfono de casa. Este también nos sirve para comunicarnos cuando vivimos lejos de esas personas. O puede ser cerca, pero para estar en comunicación o en contacto. Teléfono. Otro medio de comunicación que tenemos y que los papás ahorita de ustedes utilizan es la computadora. Aquí sus papis hacen el trabajo ahorita en casa porque no podemos salir y aquí ellos pueden obtener información y también en su trabajo aquí mandan toda la información, ¿verdad? Ahorita que están en casa. Es otro medio de comunicación, ¿verdad chicos? Bueno chiquitines, espero que les haya gustado esta clase. Nos vemos el día de mañana. Descansen y mañana veremos otro tema nuevo y seguiremos haciendo repasos, ¿sale? Bye.